Bien, en este programa especial aquí en Citibel hay más mensajes para la Bruja Verón. Atención, hay mensajes especiales. Lo único que, como siempre le dije, he conocido un gran jugador que todos sabemos lo que fue, pero he conocido sobre todo una gran persona que, como dije anteriormente, me ha marcado un camino que lo voy a tomar porque ha logrado tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Entonces, es un halago haber jugado con él. Le agradezco que me haya hecho partícipe de todo lo que hemos logrado acá. También uno como hincha, jugar al lado de Verón es algo importantísimo. Y nada, que se cierra una etapa de su vida donde deja el jugador y seguramente esperemos que sea tan exitosa la nueva etapa que tome como la que fue el jugador. Y que le agradezco por todo y que él sabe que he encontrado un amigo y espero seguir viéndolo fuera de la cancha. Así que, nada, agradecerte, como digo siempre. Ha sido un placer y disfrutá mucho esta nueva etapa de tu vida, aunque a veces dudo que puedas disfrutar porque siempre te gusta el quilombo. Así que, nada, te mando un abrazo grande. Y bueno, trataremos de seguir adelante con lo que vos siempre nos inculcaste. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, Seba, te mando un saludo muy grande. Nada, agradecerte, tanto yo como todos mis compañeros. No tiene la posibilidad también nuestro amigo Pablito Lubercio de dejarte un saludo, así que también lo hago en nombre de él. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que nos enseñaste. Tanto a nosotros, tus compañeros, como a toda la gente y el mundo de Estudiantes de La Plata. Y nada, vamos a estar eternamente agradecidos por todo. Un beso. Es un orgullo haber podido compartir con él. Pude estar los tres años primeros acá, conseguir cosas. Estuvimos en el Mundial juntos. Ahora esta vuelta también, la verdad que nos ha encontrado más grandes, pero con las mismas ganas. Y nada, seguramente todo lo que forjamos ahora, esa relación con todos los muchachos va a seguir estando en el tiempo. Y para nosotros, y hablo en voz del grupo, ha sido un orgullo poder compartir y un orgullo haber mejorado de la mano de él. Nos hizo a todos ser mejores jugadores, ser mejores dentro de un plantel. Y bueno, ahora esperemos que cuando se tenga que venir a sentar a hablar de los premios, se acuerde que estaba del otro lado. No, no, nada más. Como digo siempre, agradecido de haberte conocido. Primero porque nos diste un crecimiento grande futbolísticamente. Y bueno, después por la relación que tenemos, me considero un amigo. Desearle lo mejor, que seguramente vamos a tener la relación que vamos a seguir teniendo. Así que se termina una etapa, pero empieza otra. Y que pueda disfrutar todo lo bien que le fue en el fútbol de ahora más. Así que gaste toda la guita que hizo y que la pase bien con la familia. Esperemos que nos sigamos viendo en algún otro momento, fuera del ámbito deportivo. Y poder disfrutar de los asados. Esta vez vas a hacer vos, yo ya no voy a hacer más. Porque me duele la cintura. Vos sos un exjugador. Así que nada, nada, nada. Después sería muy largo recordar todos los momentos lindos. Así que nada más quedará en los recuerdos. Y las veces que nos encontremos o nos juntemos a tomar unos mates, a comer un asado. Vivir esos recuerdos que es lo que va a quedar para toda la vida. Así que simplemente gracias. Y bueno, disfrutá ahora de tu hermosa familia. Y bueno, esperemos que cuando venga el country no sea insoportable como lo era como un jugador. Te mando un abrazo. Bueno, ¿vas a ser insoportable? ¿Eh? ¿Vas a ser insoportable? Sí, más o menos. Estos muchachos necesitan rigor. Sí, uno, rapidito, ya que vamos al corte. Pero uno dijo, del otro lado del mostrador, que ya vas a negociar como vicepresidente del club. No, me ponen como dirigente. No sé por qué. ¿No sabés? No, acá es lo que en La Plata dicen ellos. Ya está. Sí, pero no, no, no sé. Nos vas a decir. No tengo ni idea. No, no, no. En el otro bloque lo decís. Ahora sigamos charlando. No, creo que va a controlar la pileta. Hacemos la pausa, señores. Y seguimos aquí en 90 minutos. Va a haber algún mensaje especial para La Bruja. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.